¿Qué es mejor? ¿El tráfico orgánico o el tráfico pagado? Bueno, pues esta es una de las preguntas más comunes que llegan de la audiencia y voy a contestarla basada en la experiencia que hemos tenido con clientes y también en campañas que tenemos con mis negocios. Soy Luis R. Silva, asesor de marketing digital desde Los Ángeles, California y te invito, si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas de la próxima información. Recuerda visitar también mi website luisrsilva.com donde vas a encontrar un curso gratis para dueños de negocio. Para contestar la pregunta, primero analicemos ¿Qué es tráfico en términos de marketing digital? Cuando hablamos de tráfico, es la cantidad de personas, de usuarios, de visitantes que llegan a tu sitio web en un periodo de tiempo. Vamos a suponer, pongamos el ejemplo o hagamos la analogía que tienes un negocio físico en una calle de tu ciudad. ¿Cuántas personas que pasan por esa calle van a entrar a tu negocio? Vamos a suponer que ese es el tráfico de gente que entra a tu negocio. Entonces, en internet lo llamamos tráfico online a la cantidad de usuarios, de personas o clientes potenciales que van a entrar a tu sitio web. No necesariamente son las personas que van a comprar o se van a convertir en clientes. Simplemente entran a tu sitio y lo visitan. Así que el tráfico está dividido en dos. El tráfico orgánico y el tráfico pagado. El tráfico orgánico es aquel tráfico o visitas de usuarios que se logra cuando las personas o cuando el usuario te encuentra a ti. Y sobre todo te va a encontrar a ti si está haciendo una búsqueda por internet. Por ejemplo, está en Google o está en YouTube y está buscando algún término, está buscando alguna solución a un problema, a una necesidad que tiene en ese momento. Si te encuentra a ti, le hace clic y visita tu sitio web, se considera tráfico orgánico. Este tipo de tráfico es excelente porque la intención de comprar el producto o el servicio es alta. Así que es muy valioso este tipo de tráfico orgánico. Y por el otro lado está el tráfico pagado. El tráfico pagado es aquel tráfico en el cual tú vas a invertir dinero en anuncios, sean textos, sean gráficos, sean videos, que van a llegar a esa persona indicada para que esa persona haga clic y visite tu sitio web. Va a encontrar una promoción, una oferta que lo va a motivar a comprar tu servicio o tu producto. ¿Cómo logramos tráfico orgánico? Bueno, pues aquí tal vez no vas a invertir mucho dinero, pero sí vas a tener que invertir tiempo en crear contenido. El contenido que tienes que crear, y cuando hablo de contenido me refiero a posts o artículos, centradas en tu sitio web o tal vez vídeos como este tipo de vídeos o tal vez imágenes para que cuando las personas hagan la búsqueda lo puedan encontrar fácilmente. Una manera de lograrlo, que lo encuentren fácilmente, aquella pieza de contenido, es que uses palabras claves o las mismas palabras que las personas ya están buscando en internet. Cuando tecleen o hagan esa búsqueda, te puedan encontrar a ti, encuentren tu pieza de contenido y de allí visitan a tu sitio web. Obviamente que cuando visitan a tu sitio web, tú vas a tenerlo ya listo para que ellos entiendan el valor de tu producto o tu servicio y se animen a comprarlo. ¿Cómo se logra el tráfico pagado? Bueno, con el tráfico pagado vas a invertir dinero y vas a invertirlo en aquellas plataformas de publicidad por internet, como lo es Facebook, los anuncios de Facebook, los anuncios de Google y también los anuncios de Bing. Hay otras cuantas plataformas más donde puedes hacer publicidad por internet, pero las más básicas, las más conocidas, va a ser Facebook y Google. Una vez tienes tu cuenta de publicidad con estas plataformas, vas a configurarla, vas a poner obviamente el método de pago, vas a configurar los anuncios, vas a correr las campañas, pones a correr las campañas y no solamente haces las campañas, sino también tienes todo listo dentro de tu sitio web. Ojalá todo un proceso o técnicamente se llama funnel o embudo de ventas, todo el proceso, todo el camino del usuario hasta que se convierta en cliente. Bueno, la pregunta es ¿qué tipo de tráfico es mejor para tu negocio? ¿El tráfico pagado o el tráfico orgánico? Bueno, mi respuesta siempre va a ser que lo mejor es la combinación de cada uno. Por ejemplo, yo siempre le recomiendo a mis clientes, si queremos obtener resultados rápidos, hagamos tráfico pagado, creemos campañas, trabajemos en procesos, en funnel, en embudos de ventas e invertamos en tráfico pagado y así se pueden conseguir resultados en un periodo corto de tiempo. Pero también, a la par, vamos a trabajar en el tráfico orgánico, en crear contenido, en ponerlo allí en internet, en YouTube, en otras plataformas para que la gente, a mediano o largo plazo, lo encuentren, te encuentren también a ti. ¿Qué va a pasar? Hemos hecho pruebas ya. ¿Dónde? Estamos corriendo campañas de tráfico pagado y a la par, estamos haciendo también campañas de contenido, haciendo contenido, para que nos encuentren orgánicamente, naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos que parar las campañas de tráfico pagado para mejorarlas. Entonces, paramos por una, dos semanas el tráfico pagado, pero, ¿qué pasa? Las ventas siguen llegando, gracias a ese tráfico orgánico, a ese tráfico que quedó, gracias al contenido en el cual trabajamos algunos meses anteriores, ahora nos está ayudando a soportar, a que si no tenemos estas campañas de tráfico pagado, todavía siguen llegando las ventas. Ahora, imagínate la combinación de ambos, así que las ventas sean muy buenas. Entonces, por eso la recomendación es la combinación de tráfico pagado con el tráfico orgánico. Entonces, en resumen, el tráfico pagado te lo voy a recomendar si quieres resultados a corto plazo, tienes un presupuesto y tienes también un plan, un proceso, un camino, aquellos pasos que tú hayas planeado que el usuario va a tomar mientras que le hacen clic al anuncio, llegan a una página, lo conviertes en prospecto, de allí le haces un seguimiento y luego lo conviertes en cliente. Si tienes todo ese proceso bien estructurado, bien planeado estratégicamente, entonces te recomiendo que inviertas en publicidad. Y te recomiendo que hagas tráfico orgánico si quieres ver resultados a mediano o largo plazo, si estás dispuesto o dispuesta a invertir tiempo en crear contenido y también si estás dispuesto, estás dispuesta a trabajar en investigar cuáles son esas palabras o esas frases que tus usuarios, tus clientes potenciales ya están buscando en internet y también puedas identificar cuáles son aquellas palabras que tu competencia todavía no está optimizando o está usando en sus campañas y que tú las puedes empezar a usar. Entonces, si vas a investigar, vas a crear contenido, vas a hacer un plan, una agenda, un calendario de contenidos a varios meses, entonces, si estás dispuesto a hacer ese trabajo, te recomiendo el tráfico orgánico. Pero definitivamente, te voy a recomendar la combinación de ambos. En la página de recursos de mi sitio web, te voy a dejar una lista de varios artículos, varios videos, donde hablo más en detalle del tráfico orgánico, del tráfico pagado y cómo puedes empezar a hacerlo. También vas a encontrar la opción de suscribirte al curso gratuito, cómo crear una página web profesional para vender más. Por favor, en la sección de comentarios, cuéntame si ya estás usando el tráfico orgánico o el tráfico pagado y cuál te está funcionando mejor. O si vas a empezar a hacer cualquier tipo de tráfico, cuéntame con cuál vas a empezar y por qué. Y también, déjame las preguntas que puedas tener con respecto a este tema. Si te gustó la información de este video, no olvides compartirlo con alguien que también le pueda ayudar. Darle like o me gusta y te vuelvo a invitar, si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que no te pierdas de la próxima información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.